En el video vamos a hablar de cómo funcionan los Event Handlers, que son scripts que se colocan en Nagios.xg para automatización. Cómo configurarlos sobre la herramienta sobre Nagios.xg y qué consideraciones hay que tener en cuenta desde la línea de comandos. Esperen, teniendo un excelente día, hoy vamos a hablar acerca de los Event Handlers. En la figura que vemos del lado izquierdo, las dos flechas, la primera representa un servidor Nagios y la segunda representa un servidor que por ejemplo está alertado. Del lado derecho de la pantalla podemos notar cómo a través de un bot, a través de un script automatizado en Nagios, nosotros podemos crear o utilizar una herramienta que nos permita a nosotros resolver algún issue, pero de forma automática. Entonces en nuestro caso es un servidor que se queda sin espacio en disco. Ya nosotros creamos ese script, nosotros lo utilizamos de forma manual porque lo hemos hecho en otros videos, si usted es seguidor del canal, usted sabrá que eso ha pasado. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es colocarlo para que una vez que Nagios lo identifique, lo alerte, lo pueda entonces colocar o lo pueda activar de forma automática. Esto es muy útil para cuando nosotros estamos realizando cualquier tipo de monitoreo sobre sistemas y nosotros lo que buscamos es la automatización o bueno, por lo menos en mi caso es algo que me parece imprescindible de contar. Esto es como la joya de la corona, esto es a donde nosotros queremos ir cuando nosotros estamos monitoreando o monitorizando equipos. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Desde Nagios, fíjense que donde aparece la flecha, nos dice nosotros que hay un warning con respecto a la parte del manejo de este disco para esta máquina. Si pasa a Critical, pues igualmente entonces nosotros decimos dónde deberíamos nosotros hacer esa configuración. En Core Config Manager nosotros tenemos un par de videos que hablamos acerca de eso. Nos vamos a la parte de Comments. Dentro de la parte de Comments, fíjense que dice Añadir Nuevo en la parte de abajo y en la parte de arriba igualmente también dice lo mismo. Ok, presionamos en esta parte de Añadir Nuevo y a partir de allí lo que nosotros vamos a poder hacer es colocarle un nombre. Bueno, no se olviden el nombre porque lo vamos a utilizar más adelante. Y en la línea de Comandos nosotros vamos a decir qué es lo que vamos a utilizar. Bueno, si ustedes ya conocen el script, nosotros se lo vamos a dejar acá en la parte superior derecha. Entonces ya nosotros tenemos configurado que es DevSDB1, Ubuntu VG, Ubuntu LB. Acá no vamos a utilizar, como se ve en la parte final, 2 GB, sino van a ser 200 MB lo que vamos a hacer nosotros. Y esto es para ejemplos. A ustedes le van a colocar el valor que ustedes quieran si van a seguir la información allí por detalle. Luego, lo que nosotros vamos a crear o vamos a cambiar adicionalmente es, bueno, la parte de User, lo que dicen Najius es que vamos a seguir lo que sería una ruta por línea de comando. Nosotros utilizamos NSPA, si usted no sabe de qué estoy hablando, aquí les dejo también en la parte superior derecha un enlace para que utilicen la parte de NSPA. HostAdres son variables propias de NajiusXY o que sigue NajiusXY y nosotros vamos a cambiar, que pudiéramos seguir con una variable de este tipo, como la que nosotros definimos, que es el token. El token también, si usted necesita ver ese video, pues vaya, véalo y verifique entonces. Entonces nosotros le colocamos que acaba en Byte, que es la que nosotros estamos siguiendo para esto. Luego, nosotros el script que nosotros creamos, lo vamos a colocar plugins, spans y después les voy a mostrar un poco de qué nosotros estamos hablando. Lo vamos a cambiar en Miss Configuration y esta parte de Miss Configuration la colocamos acá por defecto y vamos a guardar esta información. Ahora vamos a verificar qué es lo próximo que hay que realizar. Ahora nos dirigimos a la línea de comandos. Sobre la línea de comandos, nosotros habíamos creado el script en root, o sea, en el home directory de root y aquí está el script. Algo importante es que por defecto, como habíamos comentado previamente, nosotros utilizamos NSPA. Ahora, el script de NSPA está por defecto en una máquina, porque esta es la máquina que nosotros estamos monitoreando, monitorizando, está en UserLocal NSPA. En ETC hay un archivo de configuración que obviamente se llama ncpa.cfg. Entonces, bueno, este ejemplo lo estamos nosotros haciendo exclusivamente para NSPA, como ya se han dado cuenta. Si ustedes van revisando dentro de lo que es el propio comando, o perdón, de lo que es el propio archivo, ustedes se darán cuenta de que hay una ruta, un path, que se utiliza para definir dónde se colocan los plugins. Entonces, vamos a verificar cuál es, porque es lo que incluimos nosotros en NSPA, plugin path. Y fíjense que se llama plugins slash. Entonces, allí se colocan lo que serían los scripts por defecto. Al final del video, vamos a revisar por línea los archivos desde NSPA. Entonces, bueno, en la parte de expand, perdón, en la parte de plugin está expand, ¿no? El diagnostic no le prestan atención en este momento. La parte de expand 2b, vale la pena acotar que debes tener los permisos de Nagios y debe ser de ejecución. Esto lo pueden ustedes ejecutar por línea de comando. Otro punto importante es que desde sudo, o para que se pueda ejecutar sin intervención manual, sino que sea Nagios el que se encargue de hacerlo, como va a ser el usuario Nagios, yo tengo que decirle, así como vemos nosotros acá, ustedes saben que a mí me gusta mucho V para editar. Fíjense, acá está toda la configuración. Todos estos son los comandos que se utilizan en el script que nosotros creamos en otro video. Entonces, bueno, aquí están para que se puedan, puedan ser ejecutados sin password, ¿no? Verificamos, bueno, yo los había colocado previamente. Y bueno, ustedes deben colocar esta misma información. Esto queda disponible o ya tenemos nosotros hechos estos cambios principalmente. Ahora vamos a verificar que tenemos 5.9 GB, ¿verdad? Y que nosotros tenemos, está en 79% lo que es el uso del disco en este caso, ¿no? Ya con esto, pues nosotros hemos configurado y sabemos que por defecto en lo que corresponde a Nagios ya hicimos una tarea que es sobre la parte de commands, que es esto que tenemos nosotros acá. Ahora le decimos save, allí vemos que dice 200 MB, porque a eso lo cambié para el ejemplo. Y ahora nos vamos a la parte de servicios. En la parte de servicios voy a entrar a editar el script que se encarga de verificar cómo se comporta Slash o cómo se comporta mi estructura en disco. Primero, este es el comando que va a estar constantemente monitoreando y diciéndonos cuándo hay un warning o cuándo hay un critical. Ahora vamos a configurar el event handler. Se va a activar en critical. El event handler aquí no se ve, pero vamos a buscar el comando que recién creamos. Ahí está. Le vamos a decir que lo vamos a habilitar. Y esto va a variar mucho, depende de cuándo nosotros queremos que se active. Si es el tipo flap, si es por ejemplo con ciertas características específicas. Pero para nuestro caso, esos son los dos cambios que nosotros vamos a realizar. Los cambios principales, el active check y el passive check. Vamos a decirle guardar. Lo próximo que hay que tener en cuenta es que cuando ya nosotros guardamos esta información, lo que nos va a pedir a nosotros es que se aplique esta configuración. Esto que nosotros ya tenemos disponible acá, lo vamos a aplicar. Fíjense, entramos a Apply Configuration, le ejecutamos Apply Configuration. El demora un poquito y allí nos entrega a nosotros de que todo está bien, ¿no? Esa pantalla verde. Vemos, ah, todo está funcionando ok. Nos vamos a la parte de Core Config. ¿Por qué nos vamos a la parte de Core Config? Bueno, porque la prueba que nosotros queremos hacer la vamos a manipular para que ustedes vean cómo funcionaría. Entonces ya sabemos que le colocamos esos valores para manipularlo y lo estresamos. O sea, le colocamos que supere lo que está utilizando con Warning y Critical para monitorear o para monitorizar nuestro servidor. Esto que ustedes están viendo acá, como yo les comentaba, es bien interesante porque aquí es donde uno quiere, o de esta forma uno quiere utilizar lo que son herramientas de monitorización. Les recuerdo que ya están disponibles las descripciones del curso. Si usted está viendo fuera de esta época el video, seguramente ya dictamos el curso. Estos cursos nosotros los hemos dictado para empresas y quisimos también abrirlos al público en general. Hay empresas que son clientes nuestros, entonces, bueno, queremos nosotros compartirlo con ustedes. Bueno, aquí el resto es aplicar lo que corresponde a la parte de configuración que ya ustedes conocen previamente. Queda, aquí lo que nosotros estamos haciendo es, como les decía, manipular, estresar, para que se ejecute y cambie a la parte de Warning, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que, bueno, allí le decimos, le colocamos la parte de Warning y de Critical, un poco, digamos, con valores que sean no los que tiene por defecto. Y ahora vamos a ver, fíjense, nos vamos ahora a la parte de servicio, vamos a buscar esa máquina y vamos a buscar la parte del dispositivo o la parte del monitoreo de barra o de Slash o de Root. Y le vamos a decir que vamos a forzarlo. Esto es por el tipo de usuario, porque es usuario administrativo. Nosotros también tenemos un video de cómo manipular la parte de usuario. Allí pasó a Warning, fíjense. Y ahora les voy a mostrar cómo automáticamente, cuando él llega a este Warning, el script va a hacer la tarea correspondiente. Y fíjense que acá cambió de 5.9 a 6.1. Es decir, incrementó el tamaño en 200 megas, ¿no? El espacio en disco. Otra cosita que quería mostrarles es lo que ocurre o las cosas como se ven. Esto es en el servidor de Nagios, donde nosotros tenemos hecha la configuración. Así se ve. Entonces, así se habilita la alerta. Esto lo muestro para que se den cuenta que así funciona. Y así pueden verlo en Nagios Lock lo que está pasando. Y otra cosita muy interesante es que si nosotros estuviéramos, porque toda esta manipulación nosotros la estamos haciendo desde el Nagios Core que está integrado con el Nagios XI en nuestro sistema. Vamos a pasarnos a User Local Nagios ETC y vamos a verificar qué hay dentro del command.cfg, que es uno de los principales. Para no hacer tan larga la verificación, vamos a colocarle grep en SPA. Entonces, por un lado, tenemos el script que nosotros recién colocamos, el nombre que nosotros le habíamos colocado. Allí está, 200 megas, el set de B1, Ubuntu VG, Ubuntu LV. Y adicional, hay uno que queda como plantilla, que está definido por Nagios y el que se utiliza para realizar la parte de monitoreo. Todos llaman a ncpa.pi. Esto nos muestra entonces a nosotros como lo que nosotros estamos haciendo desde Nagios XI funciona también en lo que sería el Nagios Core que está integrado dentro de nuestro Nagios XI. Bueno, eso es todo por los momentos. Espero que sea de utilidad. Cuéntenme si lo pudieron aplicar, si les funcionó, etc. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Y los veo en un próximo video. No olviden suscribirse y dejarnos un buen like. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!